Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, antes de entrar propiamente en el tema, quiero también agradecer a la casa, sin duda, la persona de Nicolás Morales, que está aquí, y del director, Mijal Bertrán, por la hospitalidad que siempre nos da y, en el caso concreto, de la universidad que represento, por la colaboración que, efectivamente, como él decía, venimos manteniendo desde hace algunos años y a la que se suma también la participación en este programa, que, en este caso, si estoy en él, pues, naturalmente, tengo que agradecérselo a Guillón y que, en este caso, o en el coloquio de hoy, pues, haya... Realmente, la organización la ha llevado él. Yo solamente me he limitado a darle algunas sugerencias, pero quien tiene el mérito de que el coloquio salga adelante es él. Dado que los que vais a intervenir en las distintas sesiones lo vais a hacer de manera muy específica sobre asuntos, como él comentaba, que entran en esa dinámica de lo que la carta puede suponer en la circulación de personas o en la circulación o en el ejercicio político en el ámbito de la estructura de los imperios ibéricos. En mi caso, me voy a centrar, y así lo hablamos con Guillón, en una introducción general a lo que significó la carta en la Edad Moderna o en la España Moderna, y lo hago claro desde la perspectiva en la que trabajo, que es la de la cultura escrita, lo que me hace reflexionar fundamentalmente sobre esos tres elementos que figuran en el subtítulo del coloquio de hoy, un acercamiento material, social y comunicación. Muchas veces los historiadores, y en este caso los historiadores modernistas, analizan las cartas simplemente por el mensaje o la información que contienen y se olvidan a menudo del continente de esas palabras y sobre ese continente, es sobre el que quisiera yo plantear algunas reflexiones introductorias. Parto de una afirmación de Gracián en el Criticón, donde dice que quien quiera reinar, escriba. Además de otras consideraciones, estas palabras son sin duda una certificación de los cambios que se habían experimentado en la temprana Edad Moderna en relación con la difusión de la escritura como instrumento de gobierno y de comunicación social. El mismo Cervantes supo verlo al requerir el nombramiento de un secretario para que Sancho Panza pudiera conducir medianamente bien los destinos de la ficticia insula barataria. Monarquía sin letras o imperio sin luz, dijo también Marco Bravo de la Serna, para sintetizar de esta manera la importancia que se le atribuyó a la escritura en el manejo de un mundo tan extenso como aquel que estuvo sometido al poder de los Austrias por hablar del Imperio Hispánico y del que sin duda son consecuencia o prueba los flujos epistolares entre las distintas partes del Imperio y la cabeza del mismo. A medida que ese mundo se fue ensanchando por otros continentes y que los desplazamientos de población se hicieron más masivos y frecuentes, unos provocados por la gobernación y evangelización de los nuevos territorios, otros por las guerras, y no pocos también por los señuelos de riqueza y de prosperidad que llegaban de las tierras ultramarinas, la comunicación escrita se hizo indispensable para vencer la distancia, para gobernar imperios, intercambiar ideas, preservar vínculos familiares o personales, articular redes, compartir sentimientos y experiencias o gestionar negocios. En la Edad Moderna se consolidó una auténtica civilización o sociedad epistolar que se entiende mejor, creo yo, si consideramos al menos una serie de factores. En primer lugar, sin duda, el aumento del alfabetismo, que estuvo estimulado por la ampliación y la diversificación de las posibilidades de aprendizaje y, en concreto, de manera muy clara, el crecimiento de los maestros y de las escuelas. Debemos recordar que en los contratos de aprendizajes de esta época, los que se firmaban con los maestros de primeras letras o los maestros de escritura, de manera más específica, se estipulaba en algunos de ellos que era tarea suya a mostrar y enseñar a leer y escribir una carta mensajera, como, por ejemplo, se refiere en uno de 1565, firmado entre Francisco de Bastián y el clérigo Pedro Bravo, maestro de la doctrina, en Valladolid, para que éste admitiera durante un año al hermano pequeño de Francisco, de quien lo había contratado. Junto al aumento de la alfabetización, es importante también tener en cuenta la implantación política y social de la escritura, que va muy ligada también a una burocracia creciente en la Edad Moderna y que también es una marca de distinción respecto a la Baja Edad Media. En tercer lugar, debemos tener en cuenta, y por eso una de las sesiones de este coloquio lo va a afrontar, la organización del correo, como un servicio del Estado, la articulación también de una red de caminos y postas para las rutas terrestres o de flotas para las marítimas que permitieron la distribución de las cartas. En cuarto lugar, la amplia producción de manuales y formularios epistolares, ya fueran manuscritos y especialmente impresos, que sin duda es un signo inequívoco de la expansión que la correspondencia tuvo entonces, pero también de la importancia que se le asignó a los protocolos de escritura, es decir, al modo de escribirlas. Y en quinto lugar, coetáneamente también la publicación de antologías epistolares o la inclusión de la carta en los tratados retóricos y a partir del siglo XVIII también en los textos para el aprendizaje de las primeras letras. Para comprender esa civilización de la escritura epistolar, es preciso, creo yo, que nos acerquemos en primer lugar a las maneras que rigieron cómo había que escribir esas cartas. Como no podía ser de otro modo, el Renacimiento aportó nuevos brillos a la cultura epistolar. En la Europa de los siglos XVI y XVII llegaron a circular alrededor de 200 tratados y manuales distintos, unos manuscritos, otros impresos, algunos en latín y mayoritariamente en lenguas vernáculas. De los primeros, para el caso de la lengua latina, sin duda, el más representativo es el opus de conscribendi epistolis de Erasmo. De todos modos, la divulgación de la actividad epistolar no solo vino dada por los tratados y por los formularios que estuvieron preferentemente orientados a las gentes de letras y a los ministros de la pluma, es decir, a quienes hacían un uso regular de la correspondencia escrita, ya sea para sí mismo o ya sea para los señores a los que servían o para la administración para la que trabajaban, sino también estuvo determinado sobre todo por una larga nómina de antologías epistolares o de libros de cartas que se dieron a la imprenta en aquellos tiempos. Por ejemplo, en Italia se ha estimado una producción de cerca de 300 títulos entre 1538 y 1662. Junto a tratados y formularios manuscritos, muchos confeccionados expresamente para los secretarios o para determinados señores y entre los que sobresale sin duda el manual de escribientes de Torquemada, lo más relevante me parece es la amplia nómina de obras impresas que se producen en el 16, en el 17 y también en el 18 a donde llegaré. Por lo que atañe a nuestro país, esa producción fue inaugurada por el manual catalán Ars y Estil para escribir a tres personas de cual se vó de Estad que sien, publicado en torno a 1511 por Tomás de Perpeñá. En tanto, que los primeros manuales en castellano no aparecen hasta mediados de esa centuria, a mediados del 500, con varias obras de Gaspar de Tejeda, el estilo de escribir cartas mensajeras sobre diversas materias que vio varias ediciones o un segundo libro de cartas también mensajeras, al que se le añade un poquito después el nuevo estilo de escribir cartas mensajeras del calígrafo durangués Juan de Iciar. Tras estos, se suceden muchos autores, no voy a dar toda la lista, pero están Juan de Leras, Tomás Gracián Dantisco, Juan Vicente Pellicer, Jerónimo Paulo Manzanares o Juan Paez de Valenzuela y Castillejo, sin descuidar tampoco el género específico de los secretarios que vieron la luz en el siglo XVII al amparo de una moda de dimensiones europeas y en ese contexto se publica el Diccionario de Secretarios de Señores y el Secretario de Señores de Gabriel Pérez del Barrio o el Secretario del Rey de Bermúdez de Pedraza que también vio varias ediciones. Es significativo señalar que algunos de estos textos se publicaron en formato pequeño y me parece que este no es un detalle menor sino que nos ayuda a valorar en parte la difusión que pudieron tener. El mismo Juan de Iziar señala en su nuevo estilo de escribir cartas mensajeras que salía a la luz con el deseo de hacer fruto a muchos. Medio siglo después Jerónimo Paulo de Manzanares justificó en el prólogo de la obra la publicación del estilo y formulario de cartas familiares de 1607 por la fortuna que había tenido en una versión anterior anónima pero suya de la que al parecer dice él se vendieron cerca de 2.000 copias. Naturalmente puede que ambas referencias tengan algo de retórico porque forman parte de la mecánica publicitaria que los autores adoptan para vender sus libros pero de todos modos no es nada despreciable el hecho de que en 1629 en la librería madrileña de Miguel Martínez hubiera 550 formularios de cartas disponibles para la venta. Los destinatarios preferentes de estas cartas me temo que no debieron ser tan indiferenciados como sugieren algunas de estas menciones que acabo de señalar sino que principalmente debieron estar entre los miembros de una comunidad algo más restringida compuesta fundamentalmente por escribanos secretarios burócratas profesionales de la escritura y en general por los representantes de la sociedad de corte donde más efectiva fue la funcionalidad retórica y social del protocolo epistolar. De hecho algunos de estos autores de manuales como bien saben Torquemada Pelliger o Jerónimo Paulo de Manzanares se desempeñaron como secretarios de distintos señores. El mismo Gaspar de Tejeda declaró en el prólogo de su obra del estilo de cartas mensajeras que estaba destinada al secretario sabio fiel y experimentado y el mismo Antonio de Guevara en sus epístolas familiares señaló que al perfecto cortesano se le podía reconocer por tres detalles refrenar la ira gobernar su casa y escribir una carta. Algunos de estos manuales de los tiempos áureos fueron reeditados después en el siglo XVIII en particular la obra de Juan Pai de Valenzuela el nuevo estilo y formulario de escribir cartas que tuvo nueve ediciones en el primer cuarto del siglo XVIII aunque el tratado epistolar áureo más representado en las bibliotecas ilustradas fue el secretario de Gabriel Pérez del Barrio que se menciona en distintos inventarios de ese periodo. Junto a las reediciones de textos anteriores la obra más divulgada en el siglo XVIII fue el anónimo nuevo formulario y estilo de escribir cartas y responder a ellas en todos géneros y especies de correspondencias a lo moderno de 1701 obra probablemente del notario Juan Ginés Portillo y Soto familiar del santo oficio. Con ese título o ligeramente modificado esta obra tuvo alrededor de 24 ediciones entre 1701 y 1804. Aún así no parece que esto sea del todo significativo del uso efectivo que pudo tener este formulario pues en opinión de Gabriel Sánchez Espinosa quien lo estudió hace algunos años no es otra cosa que una colección de fósiles vivientes son palabras suyas dado lo artificioso de las cartas seleccionadas en el mismo. En su mayor parte de finales del siglo XVII lo que apunta también a la filiación que ese manual podía tener con la obra de Juan Pae de Valenzuela que en el fondo vino a copiar. Esto no impidió sin embargo que los autores y los editores de este tipo de obras insistieran a menudo en la novedad y en la utilidad y por eso que algunas de ellas incluyan esta calificación de correspondencias a lo moderno. Francisco Portal y Roca lo señaló en el escrito de aprobación del formulario y nuevo estilo de cartas a diferentes asuntos y responder a ellas en todos géneros y especies de correspondencias de nuevo a lo moderno de 1733 señalando que le había parecido muy útil y provechoso para todos los que por falta de experiencia o estudio no pudiesen disponer y formar las cartas según política cortesana y con las circunstancias y requisitos que para cada persona se requiere según su estado y dignidad. Con ese mismo espíritu en el formulario de cartas y billetes de 1728 su autor Fausto José Pereira estimó que era innecesario incluir en él muestras de cartas de un rey para otro de un rústico para un príncipe o de un súbdito para un soberano por entender que no es tan fácil el que puedan servirnos a la práctica aunque fueran dice él provechosas para la enseñanza. En su lugar se incluyó en el formulario los modelos que concernían a materias y dependencias dice él muy usuales y serviles y no arduas ni remontadas para sólo lucir la idea de los conceptos señala. Otro rasgo de la modernidad epistolar que se diseña en el siglo XVIII lo tenemos en la aparición de textos instructivos pensados para nuevos públicos niños y mujeres en donde también se incluyeron cartas y consejos epistolares pensados para la infancia por ejemplo está la obra entretenimiento de niños con reflexiones e instrucciones para la juventud de finales del siglo de Guillermo Pen o las lecciones del mundo y de crianza entre sacadas de las cartas de Milos Schesterfield que Milos Schesterfield escribía a su hijo y que se tradujo al castellano al final también del siglo XVIII. Para el público femenino mientras arrancaba una producción específica como será característico del XIX en el último cuarto del siglo XVIII vio la luz la escuela de señoritas o cartas de una madre cristiana a su hija que también se tradujo del francés en ese periodo. De otro lado algunos tratados de escritura y de lectura y esto es una novedad también de la época ilustrada incluyeron recomendaciones sobre las maneras de escribir cartas. En el primer año del XVIII se publica una tercera edición del arte de leer con elegancia las escrituras más elegantes y comunes en Europa de Diego Bueno examinador de maestros en cuyo título se introdujo la expresión escribir cartas con ortografía según los entendidos como aviso sin duda de la novedad que entrañaba la inserción de la materia epistolar en los textos destinados a lo que podríamos considerar la enseñanza de primeras letras. Además en esa edición se incorporó también un capítulo 4 dedicado expresamente al arte de cartas misivas que no figuraba en ninguna de las ediciones que de esa obra se habían realizado en el siglo XVII. Otro tanto podríamos decir del posterior arte nuevo de enseñar niños y vasallos a leer escribir y contar las reglas de gramática y ortografía castellana de 1791 obra de José Balbuena que incluía entre otros aditamentos como se puede ver en la imagen de la derecha un formulario de cartas. Entiendo que la concurrencia de materiales de manuales epistolares de formularios y de textos educativos que he tratado de simplificar se podrían añadir muchos con avisos específicos sobre el modo de escribir cartas corrobora la amplia difusión que la correspondencia tuvo en la edad moderna siendo preciso considerar ahora algunos de los rasgos que definieron los usos epistolares de aquellas gentes. Según se advierte en la amplia tratadística epistolar si algo caracteriza a la carta como práctica de escritura eso es sin duda la sustancial estabilidad de su estructura lo que también tiene mucho que ver con un aprendizaje por imitación ya sea de los modelos divulgados a través de obras como las que estamos viendo de manuales de la literatura epistolar ya sea también por la imitación que se hacía de las propias cartas recibidas. De acuerdo con Armando Petrucci uno de los estudiosos del asunto el conservadurismo del género epistolar debe ser entendido siempre en relación con la funcionalidad de la carta es decir para qué cambiar aquello que resulta práctico y que facilita el objetivo que se ha perseguido la comunicación entre personas ausentes o entre personas distantes. esa estructura epistolar tan tipificada en los manuales se corresponde con las tres partes que perdón el italiano Emanuele Tesauro señala en su arte de escribir cartas misivas que se traduce también al castellano en el XVII él habla de tres partes que las llama cabeza cuerpo y cola y que pueden corresponder al proemio al discurso y al fin de cada carta. En el arte o arts y style per ascriure de Tomás de Perpiñá que como digo es el primer manual en una lengua vernácula para la península dentro de su brevedad porque es un manualito de pocas hojas se contempla ya una clara distinción la que debía de hacerse según la carta o la misiva fuese entre iguales de una persona de rango menor a otra de rango superior o en sentido contrario. De forma mucho más puntual y retomando principios de la retórica clásica Antonio de Torquemada sintetizó esa ceremonia epistolar en seis cuestiones que a modo de guía permitían escribir las cartas con corrección sin tener que ir dice él como el ciego que ni sabe el camino ni tiene quien se lo enseñe. Y esas seis condiciones que él señala son quién a quién por qué qué cuándo y de qué manera. En cualquiera de las cartas hay que pensar naturalmente quién la está escribiendo a quién va dirigida en el tenor de la carta porque eso nos ayuda a entender las diferencias que como artefacto escrito artefacto cultural podemos ver entre ellas. Conforme a los consejos que algo más tarde Francisco Rodríguez Lobo expuso en su corte en Aldeia en Otis do Inverno la buena carta debía cuidar la calidad y la limpieza del papel presentar un pautado derecho lo que suponía escribir con orden las letras juntas sin duda un signo inconfundible de una cierta destreza en el manejo de la escritura además añade él un plegado uniforme una rúbrica sutil y un sello también que se vea claro. Sobre la letra en particular el mismo Torquemada recomendó que fuera de buen tamaño hermosa regular clara y de fácil lectura conforme al tiempo y al lugar donde se escribe cada carta. Este tipo de recomendaciones son bastante habituales en los tratados epistolares como conocéis quienes los habéis manejado y sustentan una teoría del género que es interesante reflexionar sobre la misma ¿qué sentido tiene? Naturalmente todas esas convenciones pretenden desde mi punto de vista respetar y visibilizar el pacto social tratando a cada persona según su rango como podemos encontrar en la formulación que de ello hace Emanuel Etesauro. En cuanto a la persona a quien se escribe cierto es que con diferentes términos se escribe al señor que al súbdito o al igual porque al señor se escribe con términos de sumisión reverencia humildad obediencia súplica y obsequio al súbdito con términos de autoridad y señoriles mandando imponiendo y mostrando voluntad de premiarle y de valerse de su servicio diligencia y fidelidad a los iguales con términos urbanos y corteses expresivos de un cordial amor y eterna obligación a sus favores ofrecimientos afectuosos de servirle eficaces ruegos y otras fórmulas que en su lugar se dirán la carta por tanto no es sólo una forma de comunicar mensajes e insisto mucho en ello sino un artefacto cultural destinado a representar al ausente ante el destinatario observando sobre el papel el respeto a las convenciones sociales o la transgresión de las mismas la cortesía debía mostrarse en elementos internos al texto como era el adecuado uso de los tratamientos que es en lo que más insisten los manuales la sencillez en el estilo pero también debía observarse en los dispositivos externos en aquellos que conciernen de manera clara protocolo gráfico y material en tanto que la retórica barroca fue particularmente celosa en el asunto de los tratamientos en las convenciones epistolares del siglo XVIII y sobre todo de finales de la centuria se esboza ya una cierta ruptura con esos corsés que debemos sin duda ponerla en relación con el protagonismo burgués de ese periodo sin que desaparezcan las dificultades a la hora de emplear los más adecuados a partir del setecientos se fueron perfilando modos propios de escribir las cartas dentro de ese estilo familiar que contemporáneamente se recoge en tratados como el arte epistolar de 1819 ya de Melchor de Sass donde se dice que si las cartas se escriben entre amigos parientes o personas que se tratan con confianza y con llaneza pueden escribirse en estilo familiar que algunos entienden por sencillo los buenos usos concernían al lenguaje que debía ser considerado hacia el destinatario y alejado de toda forma de afectación pero también concernían a la competencia gráfica y a la disposición del texto sobre la página a propósito de esta circunstancia mientras que las primeras décadas del siglo XVI aún es posible que encontremos cartas escritas en sentido horizontal es decir respetando la tradición medieval lo más característico sin embargo de la edad moderna fue escribirlas en pliegos de papel normalmente de cuatro folios utilizando por lo tanto el lado menor del folio en el siglo XVIII aunque se continuó utilizando el papel de pliego cada vez fue más frecuente que se emplearan otros formatos y en especial la cuartilla e incluso formatos aún menores donde tal vez no encontremos cartas sino más bien billetes en el tramo final de este mismo siglo del XVIII fue usual que la fecha se anotara en el ángulo superior derecho del papel como iba a ocurrir a partir del XIX y por supuesto en el XX y no tanto al final de la carta propiamente dicho como había sido característico del XVI y del XVII y como todavía en el tiempo de la ilustración le gustaba a Gregorio Mayans hacerlo él señala en una de sus retórica me agrada más el estilo de poner la fecha a lo último de la carta en el mismo contexto de ella que no separadamente en la margen al principio de ella porque además de ser la fecha parte de la carta el orden natural pide que se ponga cuando se acaba de escribir importante también ha sido siempre la administración de los blancos de respeto en la parte superior y en el margen izquierdo del papel por lo general en una proporción directa a la mayor o menor solemnidad del escrito al carácter de la carta y sin duda a la condición de la persona a la que se dirige la misiva la consumación de ese modelo lo podemos encontrar en cartas como las que aparecen en la pantalla de varios capellanes a Felipe II donde la página y el texto establecen una disposición armónica cuya elegancia gráfica refuerza el aspecto figurativo de la escritura susceptible de ser valorado no sólo por el mensaje que transmite sino también por la forma en la que ese mensaje se condensa a través de la escritura otras veces es evidente y quienes habéis trabajado con cartas de esta época lo conocéis mejor que yo que estas normas no se cumplen los espacios son más bien pequeños y la escritura se despliega por toda la superficie del papel colmatando prácticamente los folios todo depende siempre del motivo de la carta de la categoría de los corresponsales de forma que la acomodación al orden epistolar guarda bastante relación con la posición social del emisor y del destinatario con la búsqueda o no de cierta distinción social o con la solicitud de alguna merced cuando se trata de esto último alcanzar la gracia que se pide a una autoridad requería asumir la subordinación social y jurídica del peticionario pero hacerlo también explicitándolo en el lenguaje empleado en la carta en la estructura del discurso epistolar e incluso en la materialidad de la misma eso lo señala José Balbuena en su arte nuevo de enseñar niños y vasallos cuando dice cuando un inferior escribe que cuando un inferior escribe a un superior o a una persona de dignidad y respeto se debe escribir la carta en pliego entero porque esto indica cumplimiento y respeto y debe ponerse en dos hojas como él está naturalmente y no a toda extensión como suelen poner los edictos una vez escrita la carta se plegaba como bien sabéis en sucesivos dobleces que servían para anotar el sobrescrito o el destinatario y al término del siglo XVIII entre las novedades que apreciamos está ya la aparición de unos sobres confeccionados con el propio papel de la carta en los que se fue articulando una distribución más racional y visible de los datos que componían el sobrescrito de las mismas en el fondo es los primeros testimonios de lo que va a ser la creación años después a mediados del XIX del sobre y del sello postal que junto a la tarjeta postal representan las principales novedades de la materialidad epistolar introducidas a lo largo del 800 detrás de todo este ramillete de preceptos que vengo señalando estaba la atribución a la escritura o al menos así lo entiendo yo de una función representativa pero tal vez lo entendía mejor que yo el propio jesuita Antonio Vieira cuando en el siglo XVII dice que el mejor retrato de cada uno es aquello que escribe aclarando que así como el cuerpo se retrata con el pincel el alma lo hace con la pluma a nivel gráfico la norma propuesta en los manuales epistolares tuvo más seguimiento en el ambiente o en el ámbito cortesano y en aquellas cartas que comportaban mayor respeto hacia el destinatario o que pretendían como decía antes alguna merced pero si algo caracteriza a la edad moderna como decía antes fue la incorporación a la práctica epistolar de gentes de muy variada condición social incluyendo mujeres e incluyendo también a las clases subalternas naturalmente menos alfabetizadas la desigual alfabetización y el dispar hábito epistolar se refleja de manera clara en las irregularidades sintácticas y lingüísticas que podemos observar en muchas cartas así como también en una amplia gama de interpretaciones escriturarias cuya individualidad pone en apuros la fineza del paleógrafo pues impide escribir estas letras a unas categorías cerradas las cartas más diestras se caracterizan por el empleo de una escritura cursiva de módulo pequeño dispuesta de forma ordenada y regular sobre el folio en la que tampoco suelen faltar los signos de puntuación abreviaturas nexos y ligaduras por supuesto más evidentes cuando las personas son más cultas por el contrario los testimonios epistolares de la gente común de gran parte de mujeres y en general de las personas poco o mal alfabetizadas adolecen de una inhabilidad al escribir que se aprecia en el módulo grande de la letra en la escritura de trazo redondeado más dibujada que escrita en los desequilibrios del pautado en la incorrecta unión o separación de palabras y en el discurso continuo sin signos de puntuación que lo vertebren y que remite más a la familiaridad con el discurso oral frente al discurso escrito en lo que concierne a las cartas de mujeres no pretendo sostener que todas presentaran las mismas características gráficas pues esto sería tanto como pensar que la escritura femenina diera la espalda a la clase social de pertenencia o a las discriminaciones habidas entre las mujeres como entre los hombres de todos modos debemos saber que la alfabetización femenina tuvo contenidos a veces específicos y se llevó a cabo en espacios diferenciados por lo que puede explicarse que a ojos de los contemporáneos su letra se calificara muy a menudo de un modo distinto y que incluso las propias mujeres al escribir sus cartas se excusaran frecuentemente por la torpeza al escribir disculpas de este estilo son las que figuran por ejemplo en una carta de Mariana de Morguiz a su padre escrita a finales de abril de 1562 donde atribuye el hecho el retraso en la respuesta al hecho de estar cito en tan larga tierra se refiere a México y no tener por quien escribir añade que las mujeres no tienen aparejo para escribir y hacer todo lo que lo que el hombre querría como los hombres afirmaciones como estas como digo se reiteran en varias cartas y parece que pueden engarzar con unas ciertas dificultades de las mujeres en cuanto al acceso de la escritura y que tendrían que ver sin duda con las discriminaciones impuestas por la sociedad patriarcal a lo largo del tiempo y de manera muy clara en los siglos modernos no obstante cabe también señalar claro que cartas sin aparejo o sin destreza gráfica las podemos encontrar igualmente entre los varones coetáneos y algunos nobles además presumían de escribir mal de igual modo que otros epistolarios femeninos también dan testimonio de una práctica mucho más competente y que se correspondería con ese trazado cursivo o esas letras unidas que antes señalaba aunque es indiscutible que la competencia gráfica no siempre es pareja a la posición social que ocupa quien escribe no por ello debemos despreciar la repercusión que tuvieron las desigualdades sociales y de género entonces como ahora es evidente que todas las personas no tuvieron las mismas oportunidades en cuanto a la adquisición y uso de la escritura estas apreciaciones pueden naturalmente ser matizadas dejando de lado los casos extremos de las gentes de letras y de las clases subalternas por situarnos en los dos extremos de la sociedad no debemos olvidar que en muchas ocasiones por arriba y por abajo la tarea de escribir recayó en intermediarios cualificados ya fueran los secretarios de reyes nobles y administradores los funcionarios de la administración o agentes de la pluma pero también los escribientes apostados en las calles y plazas para quien necesitara que se les escribiera una carta ¿hasta qué punto fueron eficaces estas cartas y es ya el último apartado de esta introducción? A la hora de valorar la eficacia comunicativa de las cartas no debemos despreciar la cuestión del tiempo para aludir a ello parto de una advertencia que Antonio de Guevara hizo a Pedro Girón en una de las cartas que componen sus epístolas familiares a propósito en concreto de una fechada en Burgos el 24 de agosto de 1523 y que Guevara recibió tres meses después el 15 de noviembre anota lo siguiente vuestras cartas señor son tan cuerdas y tan bien proveídas que antes que salgan de su tierra dejan ya hecho el agosto y vendimia y añade las cartas que habéis señor de enviar y las hijas que habéis de casar no curéis de dejarlas mucho añejar porque en mi tierra no dejan añejar otra cosa sino los tocinos que han de comer y las cubas que han de beber más allá de la ironía que muestra Grevara en muchas de sus cartas me parece que esta referencia que él hace es útil para ahondar en la verosimilitud de la queja y la relación que esta verosimilitud puede tener si repasamos los tiempos que el correo precisaba para llegar de un punto a otro de los imperios ibéricos no me voy a centrar en el cálculo concreto de los tiempos a los que antes hablaba se refería a Guillón a propósito del libro de Brodel sino en los argumentos que el futuro obispo nos daba ya que ellos desbrozan o permiten estudiar o analizar algunos asuntos que conciernen a la comunicación epistolar y a la eficacia de la misma apela a distintos testimonios históricos para sostener los trastornos que podían causar las cartas cuando llegaban fuera de plazo o de tiempo la tardanza e impuntualidad parecían rasgos del mal hábito epistolar de don Pedro Girón a quien le hace estas reprobaciones de suerte que aunque en un tono algo exagerado cuando sus cartas llegaban al destinatario lo hacían dice Guevara a ajadas como lienzo rancias como tocino a polilladas como ropa sucia como jubón y lo que más es de todos que para abrirlas y leerlas no es menester fuerza ni hay necesidad de rasgarlas porque las nemas es decir los cierres venían ya quebrados y los sellos hechos pedazos fruto de esto es el consejo que Guevara le da de poner las datas en las cartas en los sobrescritos de ellas para que si fuesen de pocos días las leyesen y si fuesen añejas es decir llegaran ya fuera de tiempo pues directamente las rasgases las tirasen no parece que esta recomendación se siguiera del todo en aquellos tiempos pues abundan las cartas cuyos parcos sobrescritos no incluyen ninguna referencia cronológica en el apartado en este apartado epistolar en el del sobrescrito lo que se encuentra son habitualmente como sabéis las señas del destinatario con los elementos indispensables para hacer efectiva la entrega y en todo caso los derechos del porte o la persona que ejercía de correo a veces se incluyen también algunos otros datos pero raramente la anotación coetánea de la fecha de todos modos al margen de esto es evidente que el tiempo del correo es un factor determinante y en el que tenemos que reflexionar a la hora de pensar en la posibilidad de formalizar o no lo que podríamos denominar el pacto epistolar es decir ese pacto que se establece entre quien escribe la carta y el destinatario a la que va en las correspondencias políticas la tardanza podía ser fatal si la carta portaba noticias o comunicaba resoluciones que debían conocerse en un determinado tiempo para asegurarlo como sabéis se establecieron las cautelas necesarias y la monarquía creó desde comienzos del XVI la figura del correo mayor que luego tuvo también sus correspondientes por ejemplo en los virreinatos americanos considerado el correo mayor como un oficio de grandes provechos y muy necesario para la conservación del estado real a causa de las inteligencias que por medio de los correos se tienen con el sumo pontífice y su corte romana como con los reyes y príncipes potentados de la cristiandad y con muchas autoridades de diversas naciones al crear esta figura la monarquía hispana reconocía la necesidad de articular un sistema de distribución de la correspondencia oficial y se sumaba a las primeras iniciativas que en ese mismo sentido se habían tomado por otros gobernantes europeos desde finales del siglo XV la misma familia Tassis que como sabemos recibió el monopolio de dicha renta hasta el siglo XVIII se había encargado ya a partir de 1490 de organizar una ruta postal entre Innsburg y Mechelen cerca de Bruselas durante el reinado de Maximiliano I volviendo a España a lo largo del XVI se fue articulando también una red viaria y de postas que tuvo su eco en la publicación coetánea de obras como el repertorio de Caminos de Pedro Juan de Villuga de 1546 o el homónimo de Alonso de Meneses algo más algo posterior de finales ya del siglo o del último tercio no se trataba de todos modos de un defecto a considerar únicamente en el caso de estos intercambios sino que afectaba a todo tipo de corresponsales se ha señalado en distintas ocasiones que uno de los tópicos que recorre la actividad epistolar alude al deseo de que las nuevas lleguen en su justo plazo o al contrario a su retraso basta releer por ejemplo a las cartas que conservaron de los emigrantes a Indias y que editaron Isabel Testón y Rocío Sánchez ahora ya se me van los nombres el hilo que une que conocéis todos pues si leemos por ejemplo esa antología epistolar vamos a ver que son frecuentísimas las que aluden al desconsuelo y la tristeza que se produce porque las cartas por la falta de noticia o por el retraso de estas noticias esta circunstancia resultaba determinante en los intercambios epistolares porque terminó agudizando la distancia física y menoscabando el sostén emocional perseguido por muchas misivas familiares cuya llegada a destino podía acontecer una vez perdón cuando los lazos entre las personas ya se habían roto o incluso cuando las personas habían iniciado una vida distinta y algunos de los casos que figuran en el hilo que une son cartas procedentes de los expedientes de Bigamia y una de las de la Inquisición y una de las cuestiones que señala puntualmente es que bueno el marido al que se le está reprobando pues ya ha encontrado otra mujer en América y no tiene sentido que la que ha dejado en la península le diga que porque no le escribe o le deja de escribir no pretendo decir que este hecho reconocible por ejemplo en las cartas vinculadas a pleitos matrimoniales o a delitos de Bigamia como digo fuera el desencadenante de una ruptura matrimonial o de las segundas nuxias de los maridos sería ingenuo por mi parte pero tampoco se debe restar me parece a mí un ápice de importancia a los desencuentros motivados por cartas llegadas a destiempo si damos esto por verosímil no sólo entendemos mejor la queja concreta y recalcitrante del terco Antonio de Guevara con la que iniciaba este apartado sino que podemos captar también la importancia que el tiempo tiene en el cumplimiento de las funciones asignadas a una carta termino tras el innegable desarrollo que los estudios epistolares han tenido o están teniendo en las últimas décadas en cuanto a documentos históricos y testimonios de la cultura y de la comunicación escrita de un determinado periodo en este caso el de la edad moderna todavía es bastante lo que queda creo yo por hacer falta desde mi punto de vista aquilatar mejor la aplicación concreta que se hizo o no de los manuales epistolares o el funcionamiento literario de esto porque es otra de las posibles lecturas de este tipo de textos entroncándolos o relacionándolos también con los coetáneos libros de cartas que no son exactamente manuales epistolares como también falta por determinar mejor la efectividad de una forma de comunicación que como acabo de señalar podía llegar a su destino con las circunstancias ya cambiadas pese a que el concepto y la vigencia del tiempo fuera muy distinto en la edad moderna a como lo podemos entender en la actualidad se han editado epistolarios singulares o antologías de cartas corrientes que han servido sin duda para trazar biografías de algunos personajes o para aproximarnos a determinados asuntos la inmigración las relaciones político-diplomáticas el espionaje la bigamia la cultura de los sentimientos la articulación de redes clientelares pero creo que aún está pendiente la plena integración del testimonio epistolar en las grandes narraciones de la historia de la edad moderna sin duda pienso que algunas de las perspectivas que van a salir de las ponencias de este coloquio y de los debates que seguirán a las mismas contribuirán a razonar sobre las formas de vencer las distancias en los imperios ibéricos no hay nada más no hay nada más